Todo trader sufrirá pérdidas a lo largo de su carrera. Es prácticamente imposible ganar todas las operaciones, así que evitar el riesgo de ruina debe ser tu principal objetivo. En este vídeo te voy a enseñar cuatro formas básicas de reducir la probabilidad de ruina en tu operativa. En el vídeo sobre el riesgo de ruina te enseñé tres métodos principales para calcular la probabilidad de ruina de tu sistema. Te recomiendo que lo veas para que puedas entender los términos que aquí solo voy a mencionar. Bien, como ejemplo supongamos que contamos con un capital inicial de 5000 y nuestro nivel de ruina respecto al capital inicial lo establecimos al 30%, por tanto nuestro nivel de ruina se ubicará en los 3500, dándonos un monto total de riesgo disponible de 1500. El porcentaje de aciertos del sistema es de 55%, por tanto el porcentaje de fallo es del 45%, con lo cual tenemos un ventaja del 10%. El riesgo por operación del sistema es de 180, otorgando 9 unidades de capital, es decir, tenemos hasta 9 operaciones perdedoras de forma consecutiva para llegar al nivel de ruina. Por tanto, según la fórmula de Kaufman, en este sistema tenemos una probabilidad de 16.43% de perder el 30% del capital inicial. Mientras que si nos basamos en la fórmula de Ralph Fiennes, con los mismos datos de capital inicial, 5000, 55% de acierto y nivel de ruina 30%, más los datos adicionales que nos pide esta fórmula, la media de ganancias, 240, y la media de pérdidas, 180. Con lo cual, según la fórmula de Ralph Fiennes, en este sistema tenemos una probabilidad de 3.43% de perder el 30% del capital inicial. Cabe recordar que el tercer y mejor método para el cálculo de la probabilidad de ruina es empleando la simulación de Monte Carlo, mediante el historial de tus operaciones, ya que estas dos fórmulas son solo estimaciones. Sin embargo, nos ayudan a entender matemáticamente cómo reducir el riesgo de ruina. Cualquier probabilidad a favor de la ruina evidentemente no es buena, y como esta probabilidad nunca puede ser cero, nuestro objetivo será aproximarnos lo más posible a cero. Existen cuatro formas de reducir el riesgo en general. El primero es aumentar el porcentaje de acierto. Si aumentamos la efectividad del sistema en solo un 5%, aplicando la fórmula de Kaufman, nuestra probabilidad de ruina pasa de 16% a un 2.6%. Con la fórmula de Ralph Fiennes, pasamos de un 3.43% a un 0.89%. Como ves, esto muestra el poder de mejorar nuestras estrategias para obtener una mejor ventaja frente al mercado, y así mejorar las posibilidades de éxito a largo plazo. Una de las formas de aumentar el porcentaje de acierto es documentando toda tu operativa en una bitácora o registro de operaciones, porque te permite estudiar no solo las operaciones ganadoras, sino también las perdedoras. Encontrar y eliminar patrones perdedores es una de las mejores formas de obtener una mayor tasa de acierto. La segunda forma de reducir el riesgo de ruina es aumentando el ratio ganancia pérdida. En este caso, tenemos un ratio de 1.33. Aumentar este ratio se consigue de dos formas, aumentando la ganancia promedio y o disminuyendo el promedio de pérdidas. Si nuestra ganancia media aumenta de 240 a 300, la probabilidad de perder el 30% del capital inicial pasa de 3.43% a 1.68%. Y esto mejora si logramos reducir la pérdida promedio de 180 a, por ejemplo, 150, pasando de un riesgo de ruina de 1.68 a 0.55%. La probabilidad de ruina disminuye, ya que aumentamos el ratio ganancia pérdida de 1.33 a 2. De aquí nace una regla de oro, dejar correr las ganancias y cortar las pérdidas. Te he enseñado cómo lograr esto en los videos de máxima excursión adversa y favorable. El stop loss óptimo y la gestión del drawdown. La tercera forma de reducir el riesgo de ruina es reduciendo la cantidad de dinero que arriesgas en cada operación. Por ejemplo, aquí arriesgamos 180. Si lo reducimos a 100, pasamos de una probabilidad de ruina de 16.43% a 4.93%. Con esto, hemos reducido más de un 11% la probabilidad de ruina anterior. Esto se logra básicamente gestionando en cada momento el tamaño de la posición. En uno de mis videos te expliqué cuánto arriesgar según el criterio de Kelly. Este criterio aplica gestión con progresión geométrica, que también te expliqué aquí. La cuarta forma para reducir la probabilidad de ruina es aumentando el capital disponible. Por ejemplo, aquí con un capital de 5.000 tenemos una probabilidad de 3.43% de perder el 30% del capital inicial. Si aumentamos el capital a 7.500, nuestra probabilidad de ruina desciende a 0.63%. Con esto, puedes notar la importancia de un tamaño de la cuenta adecuado. La mayoría de los traders principiantes abren cuentas sin suficiente dinero, lo que hace que su riesgo de ruina, junto con un apalancamiento excesivo, sea muy alto. Este archivo y otros los puedes descargar en la descripción del video. Así que en base a tu historial de operaciones, calcula tu probabilidad de ruina actual y escríbelo en los comentarios. ¡Buen trading!